Gracias, disculpo por hacerte parar tu importante respuesta, pero al otro lado de la mesa también ha pedido el uso de la palabra. Bien, no voy a ser tan largo en el uso de la palabra, pero sí me llama poderosamente la atención de determinadas afirmaciones que me parece que no se ajustan, digamos, a un cierto criterio de justicia histórica, porque si es verdad que los judíos con todos sus derechos han pedido reclamaciones históricas a los alemanes, los palestinos no tienen por qué dejar de pedir reclamaciones históricas de sus derechos a los israelíes. No podemos hacer una tabla rasa del pasado, como ya nos advertía hace muchísimos años Chesnó en su famoso libro. Yo creo que, en fin, hoy dirige el gobierno de Israel Ariel Sharon. Ariel Sharon es el responsable de las matanzas de Sabri y Shatila. Y el año pasado, cuando iba a declarar a Bélgica un militar libanés que fue el que dirigió las tropas dentro de los campos de Sabri y Shatila, de repente murió en un atentado en un coche bomba porque iba a declarar en Bélgica que detrás de él estaba el ejército de Israel y estaba Ariel Sharon. Tiene que explicar que en Bélgica se está haciendo un proceso contra Sharon. Exacto. En Bélgica se está haciendo un proceso contra Sharon. Bueno, entonces estoy de acuerdo en que hay que establecer vías de diálogo, vías de comunicación, pero hay que poner todos los datos encima de la mesa. Y por supuesto que cuando se habla de la política israelí, o al menos así lo hago yo, en mi condición de historiador, no estoy criminalizando para nada ni juzgando a una comunidad, a un pueblo. Yo estoy hablando de la dinámica política que establece un Estado determinado. Igual que cuando hablo de Estados Unidos y de la política de Estados Unidos, no me estoy refiriendo a la ciudadanía de Estados Unidos, me estoy refiriendo a la política de la administración norteamericana. Yo creo que esto, bueno, es bueno señalarlo, pero es una obviedad. Es decir, estamos hablando de estructuras políticas, estamos hablando de cómo estructuras políticas, económicas, las estructuras de poder, ¿no? Nos estamos refiriendo a eso. No nos estamos refiriendo a los ciudadanos en cuanto tales, ¿no? En relación a lo que planteaba el compañero que está ahí sentado, sobre la importancia de la guerra del Yom Kippur. Por supuesto que la guerra del Yom Kippur tiene, desde mi punto de vista, un elemento trascendental, y es que los Estados árabes, por primera vez, particularmente Egipto, es capaz de demostrarle a Israel que puede casi, casi puede tutearlo en el terreno militar. Y esto es lo que hace que Israel se sienta a negociar por separado con Egipto un tratado de paz, que es el tratado de Camp David. Es decir, la demostración de fuerza militar egipcia es lo que, entre otras razones, hace que Israel tome en serio a Egipto como un interlocutor de peso en la zona. Porque a nadie se nos pasa desapercibido que, en su condición de Estado extremadamente militarista, Israel le da una importancia sobredeterminada a lo militar, a los soldados. Israel es capaz, y de hecho lo hace, de cambiar tres cadáveres de soldados militares por 500 presos libaneses y palestinos, que llevaban encerrados, no lo olvidemos, en cárceles secretas, en cárceles secretas israelíes, más de 20 años desde la guerra del Líbano. Y cambia 500 personas vivas por el cadáver de tres militares muertos. Es decir, en su condición de Estado extremadamente militarizado, Israel le da una importancia igualmente extrema a la cuestión militar. O al dolor de las familias que reclamaban los cuerpos. Ya, ya. Hay familias en todos los lados. En todos los lados. Por lo tanto, yo creo que la cuestión, la guerra del Yom Kippur, desde luego que tienes razón, es extremadamente importante, ¿no? En relación a las preguntas que se estaban haciendo, son muchas, y yo soy un personaje insignificante para poder responder a semejante desafío, ¿no? Es decir, ¿es viable un Estado binacional en Israel en las condiciones actuales? Yo, francamente, soy pesimista en torno al problema, ¿no? Pero tornaría la pregunta en el sentido siguiente. ¿Es viable un Estado palestino con la multitud de colonias que atraviesan los territorios que se consideran los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania? ¿Tiene alguna viabilidad económica un Estado en Cisjordania y en Gaza cuando para ir de un pueblo a otro hay que pasar por una autopista que es israelí porque comunica colonias dentro del territorio de Cisjordania? ¿Eso tiene algún sentido económico? No tiene ningún sentido económico. ¿A qué conduce esto a la población palestina? A convertirse en mano de obra semiesclava, en mano de obra muy barata, en proletariado de desecho para el capitalismo israelo-norteamericano, ¿no? Ahí está el sentido económico. ¿Diga? Ahí está el sentido económico. Claro, claro. Yo, por eso, desde ese punto de vista, quizás no es posible en las condiciones actuales, pero desde luego no creo que sea viable un Estado en Oriente Medio para resolver el conflicto israelo-palestino que no pase por una cooperación económica entre las dos comunidades, entre las dos naciones, que no pase por desarrollar, digamos, algo parecido a lo que sería una confederación en la que no prime la cuestión de la guerra, sino que prime la cuestión de la cooperación y de la solidaridad entre las comunidades, ¿no? Yo creo que ese es el elemento central. En condiciones de guerra, en condiciones, en las condiciones actuales, es imposible encontrar ninguna solución, ni hoja de ruta ni nada. Ni hoja de ruta ni nada. Es decir, la guerra de Irak tiene la lectura del fundamentalismo de la administración norteamericana, pero también tiene la lectura de debilitar a los Estados que militarmente pueden ser rivales de Israel en la zona. Esta es una de las razones de la guerra de Irak. Digamos, destruir a potenciales enemigos del Estado de Israel en la zona. Entonces, esta es la pregunta. Bueno, cero minutos. Gracias, señor Covalho, por favor. Hace muchísimo que pidió la palabra. Disculpa. Gracias, señor presidente. I hope I will be given enough time to express very few of my opinions, particularly to begin with. I consider myself to be the victim of an enormous hoax, an intellectual hoax. The great majority of the participants here are here, supposedly to deal with a topic which was on the program identified as Orient versus Occident. They have hijacked the topic, transforming it into a propaganda session that is absolutely nothing less than an outrageous anti-historical, repeat, anti-historical, I would like every one of my colleagues, beginning with my very young on the right, to look there and look at historia being at the center. They've been doing nothing but history. I mean, they have been doing anything but history. This is an absolute outrage. In other words, from the very beginning, this round table should have been identified, entitled, the Israeli-Palestinian issue, and then people should have prepared themselves for that. In other words, this means taking over the floor on false pretense, which is something that I really think that even though democratic we are and will remain. And in principle, of course, I like the fact that we engage in this exercise totally freely. We ain't going to do that in Syria or Iran or somewhere else of that nature, which is fine, but something like this should never have been allowed to happen, to happen. Absolutely not. Going to the topic itself, my very humble feeling about what I've been hearing here is that history has got nothing to do with it. This is just a propaganda session dominated by the late Edward Said, which is fine, that is absolutely legitimate, but just the point is that what has been mentioned here so far has nothing to do with history. It's sheer propaganda. For example, I would like my colleagues to prepare answer to two questions which I'd like to start with, and then I won't take more than about two or three minutes to finish my points. Number one, how much better do they think the situation in the Middle East were to be if Israel were not there? Number two, how much better do they think the situation in the Middle East were to be